Uh, frío, 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 frío. No tengo frío, no tengo frío, no tengo frío. Acá dice un restaurante de 1867. ¿Ve a Barben here? Allá, mira qué lindo. Oh, a ver si tengo tiempo y ganas. Salgo un ratito. Es un lago que viene de Chequia. Imagínate. Ah, qué hermoso. Dice que el año pasado yo no estaba acá, pues estaba en el Perú. Todo esto era pura nieve porque vienen todos los años a tocar acá. Mira, vamos a chemosear la cocina. Ahí están las papas. Ah, mira, este es un exprimidor solamente para sábanas y cubre camas. Ah, es antiguo. Oh. A ver, vamos a ver la iglesia. A ver, por acá está la cocina. Oh. Solamente papas y salchichis. Bueno, voy a tener que apagar un rato. Bueno, ahora que está vacío te lo quiero mostrar porque después se va a llenar y va a ser difícil poder filmar. Pero mira, todas las mesas tienen sus tulipanes. Qué hermosos. Y si algún día te encuentras con un calefacción como esta, la parte de encima es mármol. Yo la toqué. Ah, no sabes la quemada que me di acá. Pensé que podía poner la mano. Pero me quemé. Están ensayando. Mira. Oh, happy day. Acá está la presentación. Hoy día 7 de enero de 2018. Y la canción que están cantando es así. Oh, happy day. Y bueno, acá se va a hacer una misa. Esta es una iglesia luterana. Donde no hay santos. Solamente una cruz. Que la han puesto acá, mira. Acá está el pastor. Ay, por favor, la bendición. Están llamando ya toda la gente con las campanas. Digloque. El bebé hablándole al público. Él sabe mucho de la religión. Está hablando de Martin Luther. Paul Gerhard. Está hablando de Martin Luther. Es un reformador. Espírituos y Gospels. Irgendwann übernahmen auch die Farben in den USA Kirchenlieder und schöpften ihren eigenen Stil. Und zwar entstanden zuerst die Spirituals. Viele fragen sich, was ist der Unterschied zwischen einem Gospel und einem Spiritual? Die Spirituals waren die ursprünglichen Lieder. Mein Name, Themen aus der... Die Spirituals waren die in den USA Kirchenlieder und schöpfen. Die Spirituals waren die in den USA Kirchenlieder und schöpfen. Die Spirituals waren die in den USA Kirchenlieder und schöpfen. Die Spirituals waren die in den USA Kirchenlieder und schöpfen. La canción Happy Day. 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 Oh, Dios mío, a ver. Siento que no la voy a poder comer. Oh. Pero bueno, vamos a intentar. Es lo único que hay. A ver, este es para mí, este es para Yuta, para Ingo. Como voy a comer un poquito, como voy a comer un poquito, como voy a comer un poquito, le dejo el resto al dutriff. A ver, la primera vez que como esto. Acá lo comen con tenedor y aquí, acá lo comen con tenedor y cuchillo, pero... Yo pienso que es mejor comerlo con un poquito, ¿verdad? Yo pienso que es mejor comerlo con cuchara. Este es uno de los primeros y aquí, ¿verdad? Este es uno de los mejores trompetistas que hay acá en Alemania. Este es uno de los mejores trompetistas que hay acá en Alemania. Este es uno de los mejores trompetistas que hay acá en Alemania. Me lo acabé Más, más Uli Uli Falk Oh, basa, basa Uy, el mejor trompetista de Alemania Uy El mejor contrabajo de Alemania también Otro artista Uy El mejor contrabajo de Alemania Y 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 el mejor contrabajo de Alemania El mejor contrabajo de Alemania Es Patrick, un alumno de Peter. Es Patrick, un alumno de Peter, un alumno de Peter. Es Patrick, un alumno de Peter. 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 A ver, vamos a ver si el bebé se despide también. Uy, qué lindo sitio. Un adiós, por favor, por acá. Un alumno de Peter, un alumno de Peter, un alumno de Peter. 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 Un alumno de Peter.